Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones y estadísticas del partido que van a jugar el Bayer Leverkusen frente al Sporting de Lisboa en el Bay Arena en Alemania viene de ganarle allá en Portugal en el equipo Leverkusen, así que van para el partido de vuelta pero bueno, en Alemania prácticamente el Sporting muy difícil bueno, Leverkusen viene de perder 1 a 0 contra el Borussia Dortmund, contra el Panzer Alemán por Bundes de ganarle 1 a 0 como dijimos por Europa League al Sporting, de ganarle 2 a 1 al Darmstadt de visitante de perder 3 a 1 en un partido raro, no lo mereció perder contra el Verde Bremen por la Copa de Alemania y de empatar sin goles con el Bayern Múnich, esto te da la pauta de lo fuerte que está el equipo Leverkusen el Sporting viene a ganarle 2 a 0 al Boavista, de perder con el Leverkusen, de ganarle 4 a 0 al Nacional de Madeira por Liga de Portugal de empatar 0 a 0 con Río Aves, de local y de ganarle 3 a 2 de local a la Academia de Coimbra recordemos que está peleando el campeonato, el Sporting, nada que ver con Leverkusen que por supuesto está en la liga no tiene chance o sea que apuestan los cañones por supuesto a esta liga y bueno, el único partido entre sí lo ganó el Sporting, el Leverkusen 1 a 0 visita así que el local va a listar a Bernbleno, Hatbach, Ta, Toprak y Wendell en línea de 4 Belarabi, Christopher Kramer, Kevin Campbell, Mehmedy, Javi Hernández, el Chicharo y Stefan Kiebeling por el lado del equipo esperen que lo encuentre del equipo del equipo de Lisboa va a ir con Rui Patricio, Jefferson, Naldo, Everton, Ricardo Esgaio Bruno César, William Carvalho, Andrían Silva Alberto Aquilani Brian Ruiz y Teo Gutiérrez para ir allá a ver qué pasa porque no le vemos posibilidades al equipo de Lisboa para pasar de fase así que el Leverkusen creo que puede ganar 1 a 2 a 0 ahí de local con gol de Chicharito Hernández es simplemente lo que vemos comenten, compartan abajo están las vías de comunicación, en descripción nos vemos en la próxima enormes gracias por estar ahí abrazo de gol para todos gracias 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 gracias